¿Qué tú dices? Resolver problemas contigo. Mijo yo ya está llegando aquí al aeropuerto a Estados Unidos, boy, en New York. ¿Qué tú dices? Ok. Hey, Moreno, somos del Departamento de Migración. Usted tiene su papel al día. Póntese en la camiona. Pero, comando, ¿y qué tú dices? Yo vení de Haití, viví en el R.D., viajé para New York. Yo soy Domenican Yal. Yo soy Domenican Yal. Yo soy Domenican Yal. Yo soy Domenican Yal. Porque mi pierna atende y me apanecear. Yo soy Domenican Yal. Yo soy Domenican Yal. Yo soy Domenican Yal. Porque mi pierna atende y me apanecear. La policía para un haitiano y le pregunta por los papeles. Y le dice, suba la camionate, sé tranquilo y no se revele. Y el haitiano sorprendido, entonces le dice al comando. Comando, yo está bien blanquito. Comando, yo viví viajando. Venga acá, moreno. Usted me va a engañarme y usted se puso la crema. Esa de mis ojos afuera. Yo vení de USA. Había nieve allá. Yo soy Domenican Yal. 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 Porque mi pierna atende y me apanecear. El haitiano que vive en RD, pero viaja pa' Nueva York. Ahora le cambian el nombre. Se llama Domenican Yal. El haitiano que vive en RD, pero viaja pa' Nueva York. Ahora le cambian el nombre. Se llama Domenican Yal. Moreno, cállese. Todo lo que te quiera decir, dígaselo al jefe en el destacamento. No, comandante, hace un favor. Quita la esposa que está apretando un poquito. Y ya yo le diré a usted. Mi idioma es Domenican Yal. Yo no hablo haitiano. Yo vuelvo y repito. Yo tené papeles y yo soy. Yo soy Domenican Yal. Yo soy Domenican Yal. Yo soy Domenican Yal. Porque mi pierna atende y me apanecear. Yo soy Domenican Yal. Yo soy Domenican Yal. Yo soy Domenican Yal. Porque mi pierna RD y me apanecear. El haitiano que vive en RD, pero viaja pa' Nueva York. Ahora le cambian el nombre. Se llama Domenican Yal. El haitiano que vive en RD, pero viaja pa' Nueva York. Ahora le cambian el nombre. Se llama Domenican Yal. Comandante, usted falta mucho respeto a Domenican Yal. Yo está frío con Putin. Yo está frío con Donald Trump. Yo está frío con Gimmick Ultra Mega. Yo está frío con J.P.L. Promotion. Y está frío con Ultra Mega Music. Con todo el mundo. Y estoy caliente con RD. Abuso, abuso. En la Sini B. Versato, tu producial Dominican Yal. Entugge ese mo' balón. En B. Esto no es un show, es una película. ¡Gracias por ver!